Bien, ahora vamos a revisar noticias internacionales y comenzamos en Estados Unidos porque el presidente de ese país, Donald Trump, anunció que se restablecerá parcialmente el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Y bien decimos que es de manera parcial, pues a través de su cuenta de Twitter anunció que podría ser solamente del 10% de lo que se estaba aportando hasta ahora. Esto luego de que la cadena Fox filtrara un supuesto documento en que estarían trabajando en la Casa Blanca sobre los argumentos de este nuevo financiamiento de Estados Unidos a la OMS. A propósito de esto, el mandatario norteamericano respondió un mensaje de Twitter y señaló que se está evaluando un nuevo financiamiento que alcance solamente el 10%, lo estamos viendo ahí en imágenes, de lo que se había hecho hasta ahora. Esto según indicó Trump, imitando los supuestos bajos montos aportados por otros países, citando directamente a China. Cito acá, no se ha tomado una decisión final, los fondos están congelados, concluyó el mandatario. Y hay que recordar que Trump suspendió las contribuciones de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud el pasado 14 de abril, tras acusar a la organización de promover la desinformación de China sobre el brote de coronavirus. Bien, y esto es preocupante porque en Estados Unidos se ha reportado un extraño síndrome que produce inflamación en niños recuperados, ojo con esta información, por el COVID-19. Se trata de una afección que los médicos han denominado como síndrome inflamatorio multisistémico en niños y que ha afectado al menos 150 menores de edad en ese país. Una vez que ya se hayan recuperado entonces del coronavirus. La mayoría de los casos se han reportado en el estado de Nueva York, que recordemos también es uno de los estados más golpeados por el coronavirus. Y según la comunidad científica, se trataría de una enfermedad post-viral y no sería provocada por el mismo virus, sino como una respuesta del sistema inmunológico a la permanencia del patógeno en el cuerpo de estos niños. Los síntomas son fiebre, inflamación y disfunción en órganos como riñones o el corazón. Y a esto se suma la inflamación de vasos sanguíneos en los ojos, lengua roja y labios agrietados. A pesar que los niños no se ven gravemente afectados por esta enfermedad, la mayoría ni siquiera ha pasado por cuidados intensivos. Sí hay algunos casos fatales con los síntomas señalados. Brasil superó los 15.000 contagiados en las últimas 24 horas. Las dramáticas cifras coincidieron con la renuncia del ministro de Salud brasileño Nelson Teich a menos de un mes de asumir el cargo. Esto dadas las discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro en torno al combate a la pandemia. Bolsonaro, que no se ha pronunciado sobre la salida de Teich, nombró en su reemplazo al general Eduardo Pazuelo, un militar sin experiencia que desde esta jornada se hizo cargo de manera interina de la cartera de salud de Brasil. Hoy además Bolsonaro divulgó esto en su cuenta de Twitter, un video donde el ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenossoni, hace una defensa de las medidas que se han adoptado desde el inicio de la pandemia en el país latinoamericano. Sin embargo, y no contento con eso, en el encabezado de este mensaje, el presidente señala que el desempleo, el hambre y la miseria serán el futuro de quienes apoyan la tiranía del aislamiento total, insistiendo una vez más sobre el desconfinamiento de la población. En las últimas 24 horas España registró 102 fallecidos por coronavirus, mientras que el número de nuevos casos diarios fue de 539, 10 menos que este viernes. En un principio el estado de alarma en el país europeo terminaría el 24 de mayo, sin embargo, durante esta jornada, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que pedirá al Congreso nuevamente una autorización para extender un mes más esta medida. Sánchez explicó que si no hay un nuevo rebrote, España podría entrar en una nueva normalidad durante este verano, pero por ahora insistió a los ciudadanos prudencia y respeto a las medidas sanitarias. Revisemos las declaraciones de Pedro Sánchez. Que el gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores, porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos. No mantenemos en Europa, Italia reabrirá sus fronteras a los turistas de la Unión Europea el próximo 3 de junio. La medida tiene como objetivo recuperar los flujos turísticos en el país de cara a la temporada de verano que ya se acerca. Sin duda es un respiro para el turismo que presenta el 13% del PIB italiano. Y el decreto destaca que los viajes hacia y desde el extranjero estarán limitados solo por medidas estatales de los otros países y con el cumplimiento de las restricciones derivadas de la regulación de la Unión Europea. Mientras tanto, a partir de este lunes en Italia, se levantarán las restricciones de movimiento entre las regiones y se aplicará la reapertura de aquellos comercios que cumplan con todos los protocolos sanitarios. Esto es realmente bien dramático porque tumbados en hileras de cunas en un pequeño hotel en las afueras de Kiev, 51 bebés nacidos de madres sustitutas están varados en Ucrania, ya que el bloqueo del coronavirus impide que los padres de Estados Unidos, Europa y otros lugares del mundo puedan recogerlos. Cientos de parejas extranjeras han escogido este rincón de Europa como lugar para gestar a sus bebés desde el año 2015. Y el epicentro del drama es el Hotel Beníz de la capital ucraniana, que forma parte de la clínica Centro de Reproducción Humana Biotexcom. En tanto, esta situación llegó hasta los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes visitaron las instalaciones y confirmaron que las condiciones sanitarias y de cuidado por ahora eran satisfactorias. ¡Gracias!